León Miapá, sonido, arco iris, suenan los violines El Cencerro Jalines Amores El Bajo El Sabor Qué bonita cumbia desde Colombia, las cuerdas del Caribe, yo soy Juan Valdés, la cumbia De los Kiss Cencerro Jalines Vamos a bailar todo el mundo Colombia Échale sabor Allá Llegan los guadalupanos Brian, Black y el León Matos Locos Chino y Pequeño Sabrosos Porque leonanas en la fuerza Chicos malos delingón y la banda burra Sur 16, Barrio Capulí Meluchas 13 Fuerza 6 Casitas Onebre Hasta el Cielo por el Reco Puro Chico Malo Sabroso Se llama Soy Juan Valdés La cuna de los Kiss Alá Tres puntos Colonia Gordemo Greguita, Sanga, Moca, Arruga Puni, Pollo, Ardilla Echigles Echiglis, Balú, Gokú, Club Diamante, El Villano Puro Barrio Boxe, Pollo Barrio Boxe, Pollo Barrio Boxe, Tamales, Guerdas Todas las 6, 4 Todas las 6, 4 Sapos, Grande, Juárez La 4 Cuerdas Fluxo y la Mía Y Fondero Y no me gustó su dinero Toda la hermandad solidera México-USA Niños de la Luz Payasos de Cristal y Gamaboy 53 Todo el barrio de andanio arrepentidos Hoy en casa Ya nos acompaña Marina Agüera Saludos especiales Hasta Houston, Texas Para el Pígoro Galas Vegas El Chinegado Sambo Galaxis Plus 18 San Antonio Bar Barrio Unido Dale Perico Bueno Yoba Ahí va para el libro la lucha La lucha Dice no, te pido un jardín Mucho menos una rosa Te pido un saludo para la mujer más hermosa Para Abby de Somón Oscar La Fleximanía Queo, queito Adriana Beto y Eli Tabor Sabroso 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 Cuerdas Cuerdas Cencerro Violines Tamores Filosomanía Dice no, te pido un saludo para la mujer más hermosa Un lápiz Un lápiz sin punta no puede subir Pedro Periato Es la conga Sonido, frecuencia, latina El mango Gabi Julio Sexy Que bonita virgencita Todos los canciones guapos Soledad Echepe El humo El venado El perro Así Luis y el huesos Ricardo y el hobby Víctor y Daniel El rochas y el chaki El Alex Juan y el neto Sabroso Organización Campes El famoso venido Víctor La Compa Esa noche Sonido Conor Andrés Aspecchia Todos están tónicos La Compa La Compa Desde San Salvador Sonido Conor Adrés Aspecchia Sexta Flénico Allá Damiana Sepe 16 Todos los Yankees Para mi carnal Hasta el norte de California S.Maus La Curia Roca Se va la cumbia Mario Boxer Caosillos Sombras 18 Para su Para su Para su Yadid Yagis Y hasta el cielo Para el tipo Ficción Disculpiendo El movimiento Sombrero Se hace La Cumbia La Cumbia La Cumbia Se hace La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia